bueno mi gente de toda la calle vea ya por fin se les hizo bullita por ahí le están colaborando a la gente no acá no no por acá estuvimos y algo sirvió el videito no ya les colocaron lucecita y me les colocaron techito no gracias a dios muchas veces hace falta que el torero haga bullita por ahí para que me le paren bolas a mi gente mano después de que me la llena el pueblo humano me tienen tranquilo si no creo que lo voy a que sea pues puede que sea el que se monte o el que sea así me va a tener para rato bueno mi amor me alegro yo acá no va a vender tranquila que va a ser por aquí para que la gente arrime y nos compre a toda la gente ya saben estamos aquí en la parque de las banderas para que vengan desde las 8 de la mañana y vamos a estar con nuestra gente para que vengan y me hagan la comprita vea bien bien por acá volviendo a hacerle el videito ya me gusta más que ya les puso el techito y le puso energía y se le hizo la bullita y por lo menos sirvió algo el videito no se mandamos tengo una de las que me habló de la muchacha y me tengo que gracias no eso es del pueblo yo todo lo mío es del pueblo yo influencer y afortunadamente pues cuando me ponen a pautar también es para mi gente gracias por la compra y le doy gracias al señor también toda la gente que está por acá en las redes bueno ya estamos estamos acomodados y me pone contento cuando le ayudan a mi pueblo a mi gente pues aquí me despido de aquí hoy fue de américa no américa esperemos que el otro año se refuerce mejor hermano ya sabe mi gente toda la calle el número uno siempre con el pueblo torero el rey de la calle